¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a TAUN GAMEPLAY, vuestro canal de TERROR! Y... ¡DIVERSIÓN! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, chicos, sí, 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 aquí está por fin El trailer oficial de Poppy Playtime capítulo 3 Por cierto, tengo que deciros que esto nos lo han pasado a los creadores de contenido de Poppy un poco antes Es decir, yo voy a reaccionar al mismo trailer pero sin la fecha de lanzamiento Aunque seguramente voy a añadir luego mi reacción a esa fecha de lanzamiento Porque cuando yo esté mostrando este vídeo ya habéis visto todos el trailer Pero lo chulo es que vamos a poder ver y analizar este trailer Y vamos a saber cuándo sale Poppy Playtime capítulo 3 Si os gusta, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro Desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme A este miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias Le pulsas y pondrás un comentario muy chulo que yo voy a ver Te daré el corazón, si es el más alto de todos te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembro y enviando supergracias Y si te gusta mi música la puedes escuchar en spotify y pones Ay no voy a empezar en todas mis canciones Chicos, trailer final del capítulo 3 de Poppy Playtime Primero la reacción, luego análisis Vamos a ver Emocionado No lo he visto eh Quería verlo con vosotros al 100% Vale Vale Fotos Niños del Playcare Wow Oh my god Que chulo Wow, 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 wow Ahí está el ten Ok Hay muchas cosas que analizar eh ¿Qué? No puede ser Esa mano ¿Dónde está el lado del otro Poppy? ¿Qué dices tío? No puede ser ¿El coche? ¿Que vimos? Clavnap Wow tío, muchas cosas que ver eh ¡Oh! ¡Ok! ¡Qué sí! ¡Compi! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Creenias? ¿Por qué? ¡Gandap! ¡Oh! ¡La versión terrorífica de Gandap! ¡Gigantesca! ¡Oh my God! Estaba Jugu, eh Estaba Jugu, Jugu Pero no sé si es un recuerdo O una pesadilla o es real Vale, chicos, nos han dado el vídeo Días después con la fecha Vamos a ver todos juntos qué fecha es ¡Chanchanchanchanchanchan! El 30 de enero De 2024, es decir Dentro de 6 días Madre mía Falta muy poco chicos Continuamos con el análisis Vamos a analizar a la mitad de velocidad El trailer y luego a ver si consigo Ah, sus títulos si tiene, ¿no? A ver, ¿los tiene de verdad o no? No tiene sus títulos Leñes, no podemos saber lo que dice Salvo que Prestemos mucha, mucha atención A ver Estoy muy hypeado Mucho Detalle a detalle Empezamos Con unas imágenes La primera de ellas Es un equipo Que está yendo A donde los niños duermen Es decir, a las camas Están equipados como con una ropa De contención y esas máscaras rojas Que vimos En el primer teaser del capítulo 3 Entiendo Que ha pasado algo terrible aquí Seguramente con el gas De 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 Estén como preservando la cara La privacidad de los niños Y se los estén llevando A algún sitio ¿Vale? Una vez dormidos Siguiente Zona Tenemos cuatro niños Tenemos cuatro niños específicamente Dos de ellos de pelo rubio Dos de pelo más oscuro Pudiese ser Pudiese ser que estos dos sean hermanos Por el tipo de pelo parecido No lo sé Y tenemos a uno de ellos Con una camiseta de Huggy Wuggy ¿Vale? Son todas fotos Tomadas en el orfanato En ese Playcare Y aquí aparece Creo que uno de los niños Que ya estaba En bastantes documentos De los que habíamos estado viendo En diferentes pistas Que nos estaba dando Mob Games Y su experimento 1188 Vale Iniciativa de los grandes cuerpos Playcare A continuación con nuestro trabajo El experimento 1188 ¿Vale? Claro, este será el niño Relacionado a ese experimento Y el 1188 Era ni más ni menos Pertenece a Caznam Me he asegurado Digo, a ver si le hacía alguna locura Es un experimento En el que crearon a Caznam Y Teodor Que creo que es este niño Era uno de los candidatos Así que seguramente Dentro de Caznam Este Este niño de la foto ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Qué hype? ¿Qué hype? ¿No se va a trazar el volumen? Aunque vaya lento Chicos, mirad esto ¡Por favor! ¡Qué leñes! Es que no es solo La casita de Poppy Hay un montón De cosas Hay como un circo Aquí a la derecha Están las nubes Pero aquí colgadas En medio están Todos los Smiling Critters ¿Lo veis? En modo estatua Veo un bron Por este lado Es que no sé si Hacer zooms De los sitios O sea, estoy Muy emocionado Pero bueno Aquí por ejemplo Están todos Smiling Critters En un guiño Muy parecido A lo que sería La estatua de Walt Disney Y Mickey Mouse Cuando vas a un parque Disney ¿Vale? ¿Vale? Bron Voy a hacer un zoom Porque a lo mejor Yo estoy viendo aquí Haciendo Zoom con mis ojos Ahí está Esto es un bron No sabemos Si es el auténtico O simplemente Un juguete de bron Y tenemos Diferentes lugares Por ejemplo Aquí hay una casa Como veis Que no sé muy bien Si es un restaurante O alguna zona así Porque tiene unas sombrillas En el exterior también No lo sé Pero eso quiere decir Que vamos a ver Un montón de De lugares Dentro de esta zona Del Play Care La casa de De Poppy Que ya la habíamos visto En imágenes anteriores Ahí se ve a Poppy ¿Vale? Aquí a la izquierda Hay como No sé Algo muy grande Tiene una entrada Con Con columnas enormes Como un ayuntamiento O algo así Esto de aquí parece Como un laguito Vamos a subir el brillo Un segundo A ver No quería moverlo Quería Subir el brillo Me he equivocado Brillo Ahí está ¿Veis? Esto de aquí parece Como un lago Sí Yo diría que es agua Sin duda Ok Sabemos como el laguito ese Ahí habla ya Luego vamos a intentar Entender lo que dicen Pero no va a ser fácil Cuando está un poco dañado Lo que sería el cielo Falso Está como arrancado Era para darle ese toque alegre A una zona que estaba Totalmente cerrada Es como un escenario Aquí pone Toys Juguetes En esta parte izquierda Mirad Juguetes Unas estrellitas No sabía deciros Si son globos Lo que hay en el fondo No sé Pero algo así Todo muy alegre Hay bastantes árboles Mucha vegetación Entiendo que De plástico Todo como atrezo Decoración Esto es un Camicad Esto de aquí es un Camicad Chicos Mirad Es un pequeño Camicad Que Tampoco sabemos Si será No creo que sea Auténtico O sea Todo como decoración Es más Esto que he dicho Que es Brom No es Brom Acabo de darme cuenta De que son lámparas Son lámparas Con el cuerpo de Brom ¿Veis la luz? No es Brom Chicos Imita a Brom Pero no es el auténtico Brom Plaker Dice Guardería Esa es la voz del jefe Del fundador De Elliot Lewis El orfanato El Plaker Es el orfanato Lógicamente Mirad Esta entrada Es una de las casas Que estábamos viendo Desde lejos Un montón de Flores de De amapola Si puede ser Que sean auténticos Y han crecido La vegetación Después de El abandono Del lugar Hay una mochila Por aquí La puerta De colores Como una especie De casillero Y unas barreras Para que no pase Un vehículo Aquí a la derecha Tenemos Ostras Pero esta Son corazones Lo de la valla Y esto es como Para la electricidad Como para activar algo Que quizá Abra la puerta Muy chulo No quiero dejar Ningún detalle Tío Dice El orfanato Pero no es Solo eso Dice la voz Guau 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 Aquí es donde veían La tele Los niños Tienen Como ¿Cómo sería esto? Agh Almohadas De personajes Diferentes Practicón Tienen a Huggy Guau A Kishimisi A Karnab En fin Tienen un montón De almohadas A ver que subo aquí Un poco el brillo Este es la El mismo dibujo Que vimos ¿No? Dog Day Huggy Eh Boxibu Momirolex Es el de la izquierda Momirolex También Voy a subir un momento El brillo A ver si se ve algo Interesante ¿Es Momi? ¿La que aparece a la izquierda? ¿Esto de aquí? No termino de ver Que tipo de cuerpo es Quizá no es ni Momi Ni Daddy Pero si parece esto de aquí Como sus brazos Así con luz Tenemos un VHS La televisión Eh Con estática No está Retransmitiendo ningún programa En este momento Las almohadas Las sillas Sin duda Aquí los niños Pasaban bastante tiempo Y aquí a la derecha No sé si se llega Si se llega a apreciar Lo que tenemos Vamos a hacer un buen zoom A esto de aquí Y le vamos a poner El brillo Vale No termino de ver Lo que es Aparte de una Una mesa Con su lamparita Por aquí Esto de aquí No sé lo que es Y esto parece una mano Pero Debe ser algún juguete Alguna cosa Que está en el suelo Que no termino De vislumbrar Voxiboo en el dibujo Eso podría abrir la puerta A que Voxiboo Este En el capítulo 3 Dios El playhouse Chicos Que montón De cosas Para ver Playhouse En la zona De juego Es como un circo Aquí pone La hora De la alegría Alegría Tenemos un cofre Con monedas Un montón De juguetes También se ven Arañazos De catnap En el suelo Y lo que parece ser sangre Y algunas huellas De manos En la tienda Del circo En la tela Cajas de juguetes Está todo muy hecho polvo Tiempo Y algunos posters Aquí hay un poster Como de Mommy Y los legs Que no termina de verse muy bien Y un pato Un pato gigante Un pato de goma gigante Las vallas de corazón No están en todos los sitios Luego escucho el audio Porque si no Son demasiadas cosas Vale Una lámpara con la luna Fotos y posters Muy raros aquí Uno de Dog Day A ver si puedo hacer zoom De esto de aquí Fijaos Dog Day como en el espacio Parece Dog Day en el espacio ¿No? Como viajando Y el otro es un cómic Diría que es Kissy Missy Pero no lo sé No sé quién sea Quién sale aquí Tiene una cara muy rara Vale Aquí hay como un puzzle Hay una Ah no es una puerta Con el sol O sea que podría significar Dog Day ¿No? El sol de Dog Day Más la foto Hay algunos cuadros Aquí a la izquierda Que me gustaría Hacerles un poco de zoom Ok Mirad Qué siniestro Este de aquí Luego tenemos A un niño Muy pequeño Una niña Una Una cara morada O no sé O simplemente Un cuadro morado O rosado Y en la derecha Que ni siquiera sé Lo que es Sinceramente No llego a apreciarlo Un cubo Con una estrellita Voy a subir un poco El brillo A ver si vemos Alguna cosa Que se nos esté escapando Vale Diría Que esto es un aparato De luz Una luz Un jarrón Mesas Un montón de cosas En el suelo Todo medio destrozado Y tenemos Y tenemos un segundo piso Con varias puertas También Vale Barrotes medio rotos Igual esta es la zona De la De la cárcel No lo sé Podría serlo Seguimos Me estoy dejando cosas Un análisis Así tal cual Bueno La zona de las camas Chicos Donde descansaban Todos los niños A ver Que se puede ver aquí Aparte de camas desechas De todo destrozado Agujeros en el suelo Agujeros en el techo Seguramente Un Cadby Roto Un agujero por aquí también Ok Es que no quiero Me encantan las sábanas De Playtime Core Serían todo Customizado A su gusto Esas motitas De polvo En el ambiente Aquí viene mi duda Aquí viene mi duda ¿Esto es un recuerdo? ¿Qué es esto? Se ve distinto Se ve mucho más borroso Más como un VHS ¿Esto lo ha grabado alguien? ¿Y cuándo lo ha grabado? ¿Y dónde? Tenemos un cartel De De Agh Se me olvidan los nombres ya Boogie Bot Joder La memorial Y estamos en una zona de juego Claramente Pues colorida Un parque infantil Parecemos altos Diría yo Puede ser un adulto Aquí me he vuelto loco ¿Eh? Ruidos Luego Luego Lo que vemos aquí Es increíble Lo que vemos en ese parque Bueno Esto es lo que pasa Justo después del capítulo 2 El final Cuando el tren se estrella Y salimos De manera milagrosa Con vida de él No sabemos aún cómo Pero vamos a estar vivos Que ayer está vivo Es un juguete ¿Qué le pasa? ¿Por qué salió sangre el final? Cuando nos estrellamos El tren Pobrecito Ya está para el arrastre Aquí no se ve nada No se ve ninguna pista En la zona de trabajo Se ven las llamas Dios ¿Cómo se llamaba el osito? Nos toca aprender Bobby Virhag Está aquí No sé si es simplemente Un juguete Una estatua Que han puesto en el lugar O si que es la auténtica Bobby Virhag Me está mirando Yo creo que gira Con nosotros Pobrecito Mano morada En mano derecha Ya Tento fijarme En las cosas Que hay alrededor Bobby Virhag Sale En las camas En la zona de las camas Ahí ya tendríamos La mano morada Para pegar saltos Aquí ha venido Una sorpresa Mayúscula Para mí Mano roja Pero No es una mano roja normal Es una mano roja Pistola O sea Podemos disparar Con ella Chulísimo No me lo esperaba Para nada esto Nos llevamos Esa mano roja La equipamos Y tenemos Cinco balas Fijaos Que es una pistola Literalmente Que chulo Es como cuando disparas Haciendo así Esto está muy oscuro Pero ahí ya se ve A catnap Chicos Fijaos Vamos a hacer un zon Y vamos a ponerle brillo En esta imagen Se ve A catnap Asomándose por la puerta Aunque le suba el brillo No se va a ver nada Solo sus ojos Siniestros Disparamos A ver si el disparar se va Si se ha ido Vale es que dispara Bengalas Eso es una bengala Chicos Ufff Que mal rollo El catnap De la puerta Tío Nos va a salvar Nos va a ayudar Muchísimo Lo de las bengalas Al menos Para que él se vaya El mapa Chicos Tenemos los nombres Plaker Que sería el principal En el medio Entiendo que no vamos A poder ir A cualquier sitio Tenemos que ir En orden Seguramente Tenemos la oficina Del conselor Los conselors Que era conselor Tengo que mirar Lo que significaba Es la oficina De consejería Es como un ayuntamiento Diría yo Dicen cuando Es el mejor sitio Para No, no hay tiempo Para leerlo bien Y llegamos por aquí Vale, está la entrada Llegamos justo al medio Que es donde están Todos los smiling critters Y donde tenemos Este cartel El playhouse Es donde Haremos juegos Divertidos Tenemos la escuela A la derecha Lo que no sabemos Lo que era Es la escuela Chicos Y lo de izquierda Es la Toy Store Y el hogar El dulce hogar Lo pone arriba Que no sé Si se refiere Al propio Playker Ah no El Playker Es todo El Playker Es todo Home Sweet home Es lo de arriba Que es donde dormían Vale Salían de aquí Y se iban a la escuela Tenían un sitio De juguetes La oficina De la conserjería Y el Playhouse A la derecha Vale Para una zona De juegos También Bastante bien Repartido La verdad Todo lo que es El Playker Que se ve mucho mejor Incluso aquí Podríamos leer Lo que dice Dice Mejor lugar Para Para que te ayuden Es como que te pueden ayudar A ver si se ha perdido Algo Alguien Entiendo El Playhouse No termino de leerlo Cada niño Soulhub Cada niño tiene un juguete Y cada niño Del Playker Pueden contarlo aquí Vale Los juguetes De los De los huérfanos Los conseguían En la Toy Store Que está aquí La escuela Lógicamente Y aquí podemos leerlo Todo chicos Bastante bien Voy a hacer zoom A ver si podemos leerlo El Playhouse No, así no puedo ni leerlo Imposible de leer La casa de arriba El Home Sweet Home Dice Un lugar para descansar Y relajarse O resguardarse Si Es como Descansar Después de un largo día De aprender Y jugar Ok Cuando duermen Sin más Si consigo Que leamos esto Tenemos la escuela O sea Entiende que es un lugar Donde Estudiar Lugar donde Todos los niños De El Playker Vienen a aprender And And Lo otro No lo veo bien Y el Playhouse Creado para jugar Uff Se ve muy bien chicos Esa hay mejor Las lámparas Tipo bron Quedado para jugar Quedado para jugar E imaginar El lugar Divertido En fin Una zona donde pasarlo Bien chicos Entonces en el juego Nos vamos a estar moviendo Por estas diferentes casas Mano verde Que se seguirá Utilizando Para pasar Energía Ahí se ha visto algo Interesante Solo eso No Hay mucho spoiler Algún poster Se ve por aquí No he terminado De apreciar El poster Es Scudnav Este es Scudnav Y este No estoy seguro De quien es Pero también parece Una cara Por cierto Tiene que haber Un personaje Que aún no Se nos ha sido Desvelado Porque Estuvo por ahí Rumoreándose Eso Que había un personaje Que aún no estaba Desvelado Que fuese a aparecer En el capítulo 3 Zona para utilizar La mano morada Y ya sabéis Como funciona La mano morada Saltos Girantes Vos Volvemos A esa imagen Grabada Como en VHS Y ahora Pasa algo Uhhh Es Scudnav Es Scudnav Chicos En su versión Monstruosa Que también se ve Luego al final Y la gran sorpresa Eso aparece luego Podemos utilizar También la mano Azul Con un punto De mira Disparando De un lado A otro Hay puzzles Hay puzzles Más elaborados Eso ha lanzado Una mano Que toca aquí En fin Puzzles un poco Más complicados De lo que estamos Acostumbrados En capítulos Anteriores Es como Da la vuelta Dios Baterías Que se colocan En zonas Para activar Mecanismos Como habíamos visto Al lado De una de las casas Que pedía Como una Una batería ¿No? Sería ahí El El relampaguito Lo lanzamos Y se coloca Y se abre la puerta ¿Eh? Esto parece El mismo sitio Que se ve En el VHS Totalmente nuevo Pero en la actualidad Totalmente derruido Es decir Aquí Vamos a tener Flashbacks De VHS Relacionados Con esta zona De juego Seguramente Con el Playhouse Ha disparado Desde ahí No sé Si se ha llegado A ver algo raro Diría que no Parece que nos podamos Meter por huecos Pequeñitos Y aquí Con la máscara Como comentábamos Mira Ahí está Lazy La margarita También puede ser Que salga ¿Eh? Quien sabe Y todo lleno De gas rojo Aquí sin máscara No puedes entrar Nate Carpenter Head off No sé qué Y tenemos Algunos peluches Colgados Del ventilador Hay que hacer Puzzlers Con la máscara Puesta Y fijaos Desde el cochecito De este tipo Formula 1 Dándole puerta Para romper la puerta La hora De la alegría The hour of joy Con sangre Cinta roja VHS Luego vamos con el audio Volvemos en VHS Fijaos que No se ve tan viejo El sitio aquí Y como nos está Persiguiendo Catnap Con el gas rojo Tirándolo por la boca Zona de ciencia Ah ya vimos Una captura De este sitio ¿No? ¿Quién está al fondo? ¿Qué es eso? A ver Aquí hay algo ¿Eh? Algo O alguien Me atrevería a decir Que es un cuerpo Que esto es Las piernas Brazos Y una cabeza Con su pelo De una chica Quizá ¿Quién podría ser? Hay alguien ahí ¿Eh? Hay alguien ahí Chicos En la zona de ciencia Qué curioso ¿Quién será? Ahí se ha visto mucho mejor Chicos Mirad Mirad esto ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta silueta? ¿Qué leñes? Realmente es humanoide Ojos brillantes Blancos Puede que tenga unas antenitas No estoy seguro Pero hay un pelo ahí normal Se ve la cintura Y como lo que sería un vestido ¿No? Y aunque le suba el brillo No se llega a apreciar ¿Quién es? ¿Pero qué es esto? ¿Qué personaje es este chicos? Guau Aquí estoy bastante Sorprendido ¿Eh? ¿Quién puede ser? Tan humanoide No sé Es curioso Mano morada Mano morada Doble salto Mirad que sitios Llenos de rocas gigantes Es que es enorme Todo lo que hay debajo De De Playtime Co ¿Qué se ve ahí al fondo? ¿Una cámara o qué es eso? Aquí no se ve a nadie ¿No? Solo para que veamos Lo inmenso del lugar Volvemos a Ah no, no Estamos con la pistola Ahí es Dog Day Chicos Eso es Dog Day ¿Veis? Que por cierto No es muy grande Es pequeñito Se ha quedado En modo peluche Muy pequeñito Pero hay que ir apartándolo Te va persiguiendo Corre Y aquí es donde pasaba Lo del vídeo Lo del CSS Bueno Kissimissi Y Poppy Llegando al Playcare Con nosotros Seguramente Son amigas No sé si son amigas nuestras Pero ellas si lo son Ayuda Aquí me quedo No es VHS No es VHS No es VHS No es VHS Le han cambiado Le han cambiado Vamos Las manos Los pies Los dientes Ojos sin vida Oscuros Nos está persiguiendo Por un pasillo Me he quedado loco Con Juggie Pensaba que es un VHS Y no lo es O sea que esto Nos va a pasar De verdad Juggie sigue vivo Pero ¿Qué le ha pasado? Algo lo ha vuelto loco Yo quería que fueses Nuestro amigo Juggie Y eso es también Audio Hay gritos de niños Ah vemos el audio Tranquilamente Y la versión terrorífica De Kappa Dios 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 Oh my god Hay dos imágenes Las hablo puesto En la miniatura seguro Juggie Juggie Y Kattnap Esta versión de Kattnap Y el Juggie Juggie Que nos persigue Por el pasillo Me parecen Dos bestialidades Del trailer De verdad Que Barbaridad Que juegazo Va a ser Poppy Playtime Capítulo 3 Que miedo Que miedo Da esta versión Tan larga Mirad las patas El rabillo Incluso Eh Mieritos Bienvenido a casa Vale Voy a intentar Descifrar un poco El texto O sea Lo que están diciendo Como no hay subtítulos aquí A ver Escuchemos Bueno Cualquier cosa que se me haya escapado Ponedla en los comentarios Chicos Teorías Demás Que poquito falta Para disfrutar Ya del capítulo 3 En el canal Solo quiero escuchar A ver si puedo traducir Un poco Playcare Our very own On-site Orphanage Si Dice Bueno El Playcare Nuestro orfanato Pero no solamente eso Es una escuela Una zona Una casa de juegos Una zona donde prosperar Quizá Donde estar No entiendo Lo que dice Poppy Tío Dice Los niños Soñan vivir aquí Mira Ahora mira Como está Cada sombra Y cada luz Es una No sé qué A ver Cada sombra Y cada luz Es una zona Donde esconderse Una zona donde Poder Esconderse Lo más honorable Te matará O algo así Lo que te parezca Lo más honorable Te matará No me he enterado muy bien ¿El Playcare es qué? Dice que el Playcare Es una zona de caza Todo puede ser comido Donde A todos se lo pueden comer En el Playcare Ahora ya sé lo que pasó ¿Por qué? Esta es tu respuesta ¿El VHS? Se te transporta Por cierto La figura humanoide La música Me encanta El hype con Huggy Está por las nubes Esto no significa Cien por fin Que vaya a ser malo Quizá Es malo un tiempo Está transformado Por algo Y luego se calma ¿Os imagináis? Sería increíble Todo lo que te espera Son no sé qué Horrores Lloros Un ratón sonriente Hecho de Con dientes Largos Y hecho de plástico Hecho mouse Es como cuando Llevan a los niños Era así como que Se esperaban Un sitio maravilloso Y luego llegaban A una auténtica pesadilla Chicos Sin palabras Increíble De verdad Lo dicho Habré añadido Lo de la fecha De lanzamiento Así que ya sabéis Que falta nada Para poder ver En el canal Poppy Playtime Capítulo 3 Lo vamos a jugar Completo Lo vamos a hacer Canción Lo vamos a hackear Vamos a buscar Sus secretos Va a ser increíble Así que Tocadle like Comentad lo que os ha parecido Y por supuesto Volverá Huggy y mami Me los pondré aquí A los lados Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión Que os quiero Mucho Un abrazo Muy fuerte Y vos sorpresa Y hasta la siguiente De animatown Es Ay No Ya ponte como Que hoy Hay terror Y diversión Animatown Eres tú Animatown Era de corazón Terror Y diversión Para alegrar Tu corazón Para quitar Todas Las nubes Y dejar De citar El sol Que no Que no